Para que haya tanto tiempo para preguntas y comentarios como sea posible, voy a ahorrarme ahora el resumen de lo que han dicho los distintos oradores. El señor Geber de Suiza, Michael Geber, es embajador y representante especial, enviado especial para el desarrollo sostenible y también interviene en estas iniciativas de la Agenda Postera 2015. Él trata con distintos órganos nacionales e internacionales sobre el particular y también trabaja en el organismo suizo para la cooperación internacional. Ha sido analista y también ha realizado una gran labor preparatoria para nuestra Agenda. Tiene la palabra.